Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Un ETF de Bitcoin sale a consulta pública un mes antes de su aprobación. Estamos hablando de que, pues en enero tendrán que aprobarse los ETFs y en este caso sale a consulta pública, como parte del proceso de evaluación, el ETF de contado de Flanking Template. Uno de tantos, como el de BlackRock, como el de otros. La SEC busca información sobre la posible manipulación de mercado. La consulta está abierta durante 35 días. O sea, de aquí a principios de enero. Aquí esta es la consulta. Y la tenemos. La verdad es que no está bien. Esta es la consulta como parte del proceso de evaluación. Entonces, están puntos de vista, datos, argumentos y preocupaciones relacionadas con la solicitud presentada por la compañía en septiembre del año en curso. Se solicita la contribución al proceso de evaluación que realiza el organismo antes de decidir si lo aprueba o lo rechaza. La comisión invita al público a evaluar la susceptibilidad del fondo a la manipulación y si el exchange que respalda es o no de un tamaño significativo. ¿Vale? Una pregunta que tiene que ver con el hecho de la rama institucional de Coinbase. Coinbase Custody Trust Company. Será la empresa que custodiará el activo subyacente. Los bitcoins que respalden en fondo. Hombre, a ver, aquí que puede haber un crack. O sea, cuando aprueben los ETF, ¿cuál puede ser el problema? Saqueo del custodio. Robo de los bitcoins. Y verás tú qué risa. Esta es la parte que estás esperando un poco a que sucede. Eso será lo siguiente para justificar una caída del precio. La SEC pide a quien comente que considera la posible manipulación de precios tomando en cuenta el acuerdo que tiene Frank Interpreter con Coinbase, que creo que tienen con casi todos. La SEC deja ver cuáles son los posibles motivos por los que desaprobaría el ETF. Las normas de una bolsa nacional de valores deben estar diseñadas para prevenir actos, prácticas fraudulentas, manipulaciones y proteger a los inversores y al interés público. Las principales preocupaciones son manipulación de mercado, con lo cual es uno de los argumentos que ha utilizado la SEC para prohibir, para rechazar estas solicitudes, que la gente se queja. De cierto modo, para mí las dos cosas son la manipulación de mercado y la custodia de los activos. Aunque se esperaba el 17 de noviembre la SEC tomara una decisión respecto a las solicitudes, el organismo pospuso hasta inicios de 2024. O sea que todavía quedan unos cuantos días. Este proceso estará abierto 35 días. Así que tienen hasta el 10 de enero para aprobar las solicitudes. Y hay que aprobar todas las solicitudes al mismo tiempo. Solo las 12 empresas. Son 12 empresas las que esperan la respuesta. Hasta el 10 de enero. Es un proceso que no es prueba concluyente de que la agencia haya llegado. Los comentarios en público se estarán publicando en la web de la SEC como parte del proceso que no es prueba concluyente de que la agencia haya tenido una decisión sobre las cuestiones relacionadas con el ETF. Sino que la gente ponga sus comentarios y es, bueno, hay más posibilidades de que sean ETFs, o sea, que sean aprobados, y ha generado gran entusiasmo. Con lo cual, esto es una de las razones. Las otras razones estarán aquí dentro. ¿Vale? Mayor unión entre activos digitales y mercado tradicional, lógicamente. Tendencias macroeconómicas favorables. Aquí esta firma nos dice las tres factores que impulsarán. Vamos a ver. En primer lugar, introducción de los activos digitales en las finanzas tradicionales. O sea, el ETF de Bitcoin, por ejemplo. Meter Bitcoin en las finanzas tradicionales. Se desarrolla una eminente fase institucional de demanda de mercado. Pues ya está. Perfecto. Pues ahí lo tenemos. Esta clase de activos presenta una oportunidad de inversión generacional a medida que más instituciones entran en el espacio y el efecto de red conduce a un crecimiento exponencial. Esta oportunidad no durará mucho, dado que ya Bitcoin y el resto de activos se volverán comunes a través de los ETFs. O sea, que los ETFs es la forma de que tiene de acercar al público institucional el Bitcoin. Existe un importante... La potencia de los ETFs es mucho más amplio en Estados Unidos que lo que la gente cree. Existe un importante efecto de segundo orden para los gestores de patrimonios, que es que en el pasado han considerado las criptomonedas como una clase de activos con demasiados riesgos para recomendarse a sus ETFs, a sus clientes. Hombre, a ver, tiene mucho riesgo. Y un ETF lo que va a hacer es que lo va a facilitar la compra, pero el riesgo de volatilidad lo va a seguir teniendo. Pero bueno, quita una serie de riesgos. La industria aprovecha los avances tecnológicos. Las tecnologías hoy yacentes que impulsan el uso de los principales criptoactivos continuarán desarrollándose. Esto resulta catalizador para el mercado ya que ayuda a las vías de acceso y potencialmente llegar a miles de millones de nuevos usuarios. Y los criptoactivos se beneficiarán de las tendencias macroeconómicas favorables. Pero esto vale para todo. O sea, si las tendencias macro son favorables, subirá la bolsa, subirá Bitcoin, subirá todo. Y luego añade, además, que la reducción de la emisión de Bitcoin valorizará la moneda por su escasez. Un ETF de Bitcoin al contado ampliará considerablemente la aceptación de esta clase de activos por parte de los inversores y creará nuevas innovaciones de productos respaldadas por condiciones de mercado favorables. Así que hay un cambio de sentimiento de Bitcoin. Pero lleva tiempo, lleva otro año 2023 cambiando de sentimiento. Si subir un 120% en un año no es un cambio de sentimiento, que venga Dios y lo vea. Los alcistas de mercado, bueno, incluso más, en realidad, en un año ha subido casi un 140%. Ya tocó el 15.000 y ahora está en 38.000. Pues fijaos, eso es un 140-150% de subida fácil. De un año corrido. Lo que estamos escuchando, incluso de los administradores de patrimonio, es que la combinación de Halby, la aprobación de los ETFs, la mejora de acuadiciones macroeconómicas, hace una asignación estratégica en Bitcoin sea imposible de ignorar. A ver, yo creo que, vuelvo a decir que a veces lo vemos todo demasiado bonito. O sea, creo que va a ser un pelotazo, pero me da un poco la sensación de que una vez pasado el pelotazo inicial va a pegarse una leche. Pero bueno, estas tres razones son bastante interesantes, sobre todo la de los ETFs, que hará que muchos se acerquen a Bitcoin y a las criptomonedas por primera vez. Así que, ojito. Un abrazo y hasta siempre.